Oye, que le han mirado esta moneda, o sea, esta moneda, en cualquier momento se va Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara Yo estoy pidiendo 25 lucas por la moneda República de Cuba, un peso Voy a buscarla en internet a ver cuánto vale ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Día de viernes, no me imaginé que iba a estar así de llena la feria ¿Qué vinimos a hacer? Como pueden ver, me vienen motos, cargaditos, o sea que nos vamos a poner a vender Vamos a buscar un lado por aquí, un lado bueno, y nos vamos a poner a vender Pero primero, voy a dar una pequeña vuelta hasta allá, hasta acá, a ver qué están vendiendo Y una vez sale algo y salvo el día, salvo el día comprando Ahí quiere, vamos a asegurar el lado, primero asegurar el lado ¿No crees ya que dos líneas costó 0 horas? Para que lleguen con teléfono, marzo y abril es gratis No, gracias, gracias, muy amable, que los venda a todos Eso, ya, estamos aquí, vinimos a vender, no a comprar, no, no, bueno, sí, ahora voy a salir a comprar Pero a comprar cosas que pueda vender Aseguramos el lado primero porque eso es importante, asegurar el lado Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es Ya, estamos haciendo un pequeño recorrido Recordemos que es nada más para no perder la costumbre Y para no desaprovechar la oportunidad de poder encontrar algo Que nos pueda otorgar algún dividendo de la venta Del mismo producto que pudiésemos llegar a encontrar Permiso Esto es un agujerito de una bujía Esto es de una bujía Esto es un agujerito Está bonito Ahí quiamos Y de repente acá también está bueno, ¿no? Hay sombra, está el pastito Pero no sé si es que aquí andará Más o menos gente Que allá Quizás allá pasa más gente Porque incluso estamos al lado del baño Al lado del baño Y al lado del semáforo Para cruzar, de la esquina Entonces como que ahí es más neurálgico Como que ahí se junta más gente, ¿cierto? En vez de acá Acá igual como que está Está bueno, pero No Creo que me refiero a allá donde nos quedamos Sigamos viendo entonces Atlas, control de remoto Chaqueta, mira que está bonita esa chaqueta Está de lujo Son las 11.40, o sea, son 20 minutos para el mediodía Es tarde, no es temprano Pero me doy cuenta Que harta gente Llega hasta ahora Como que a lo mejor este es el mejor horario Creo yo, yo no quise venir Más temprano, mira, a ver, vamos a ver para acá Yo no quise venir más temprano Porque ¿Para qué tan temprano? Pues hoy día no es día de feria, digamos Y vine a probar Primera vez que vengo A vender acá A esta plaza A esta feria Que se hace aquí en Valparaíso Un día de semana Ya vine el otro día Un día domingo Estaba repleto Estuvo buena la venta Y hoy día no venía con muchas ilusiones No, dije no creo que haya ni gente puesta Y ver tantos puestos Me sorprendió la verdad Porque Es día de semana como les dije Entonces No pensé que iban a ver tantos puestos Así que vamos a hacer la cortita Y nos vamos a ir a instalar También nosotros Instalémonos por acá mejor Porque mira Esta esa va a sentarse ahí Ah, ya Pero es un lugar público Sí, es un lugar público Apenas esté ahí Voy a tener que estar todo el día ¿Se puede sumergir o no? Porque yo voy ahora Sí, se puede sumergir Pero hasta un metro Ah, no Yo necesito la que se sumerja entera Porque voy a sumergirme también Yo quiero hacerla como un hobby Pero cazando debajo del agua Yo sí saco estas monedas Por eso que algunas están así Como media oxidada Porque las voy juntando Como sirve tu detector de metales Si hubiese sido sumergible Vamos a hacerla al toque Chebota, qué lástima Que se te perdió Se me cayeron 100 mil pesos ahí Como mínimo De más Cadena Imagito, mire 1, 2, 3, 4 Como plata Los más baratos 5 Porque estoy mostrándole aquí Estas monedas Porque el amigo está instalado Acá al lado Miren Y me vendió esta monedita Del Che Guevara En 5 lucas A algo Y ahora me voy a ir a instalar Porque parece que esta es la hora Que llega la gente ¿Sí o no? ¿O no? Hermadito, puente una Y de ahí las 4 Se siguen todas Son 2 lucas cada una Las 6 en 10 lucas Es una moneda de Cuba No es medalla ¿Qué es la moneda? ¿Y la radio? 25 esta persona ¿Qué es la radio? Esta no la he probado un parito Porque le falta el cable Y no Yo no le pego Me da miedo Me da miedo electrocutarme Si estuviera mala Ese es el valor Que yo pediría mala Si estuviera buena Pediría el doble Por ella Yo no la he probado Pero la vendo Por valor de mala Porque capaz que esté buena Usted la mira atrás Y tiene todos los tubos Está completa Es de verdad No es producto de su imaginación Existe como pieza Pero es una imitación De un fósil De un pez 35 está el huemul Ese está en 2 lucas Barato, barato Barato, barato ¿Qué es el día? Esta es el último precio Ura, en 9 lucas Se la puedo dejar ¿Sabes que yo pagué 7 lucas Por esa corta coma? Y si no me cree Lo tengo grabado Un video Cuando la compré La traje del Bellotto Claro que no estaba Tan oxidada Me la oxidó El ambiente De Viña del Mar Porque estaba vendiendo En la costanera Pero se saca Casi de óxido Encima Es buen acero Y es hueso Y es hueso No es plástico No tengo Tenía 5 nomás Pensé que lo hubiera Perdería plata La verdad Dos lucas Un regalo Y le pedí barato Porque hoy día Vine con la consigna Vender barato Yo pagué el lucas Y también lo tengo Grabado un video Cuando lo compré ¿Por qué lo tengo Grabado un video? Porque Con la firma Yo vendo antihueve Sí, le saqué El rollo todo el rato Ella también Y la otra señora también Yo aunque no los conozca Yo los saqué El rollo al tiro Porque llevo trabajando Desde que era así Yo tengo cuesta Bueno a la gente Que son colegas Sí Y yo prefiero Siempre venderle más A los que tienen negocio Claro Que a los particulares Por varias razones Una de ellas Es que el que compra Y vende Sabe de lo que estoy hablando No tengo que explicarle Que la hueá Que la radio No la he probado No, si esa hueá La radio por ejemplo Está imposible Que esté tocando No, si puede que esté buena Puede que esté buena Se le ven Se le ven Se le ven Muchas veces Que la calentora Por eso es que dice No, hay que comprar en caliente No tiene que ser frío Para comprar Lo mismo para vender A cinco lucas Son puros números especiales Yo tengo Tengo estadio a lucas Sí, no sé A dos lucas Los vendo yo Ya no los vendo No Mire, todo ha subido Compadre Todo ha subido Las antigüedades También suben de precio ¿Por qué? Porque para venderlas Para comprar Cuesta La benzina sube La vida sube Por lo tanto Mis antigüedades Y mis cosas También subieron de precio Yo también vendía La revista a lucas Ahora las vendo A tres lucas ¿Este cosito De cuánto bonita? Quince lucas Lo tengo En cualquier lado La la voy a treinta Yo no vengo A hacerme millonario Vengo a solventármelo No, no, sí Te comprendo Yo soy un cuarto Cuando me separé Me vine hace como Siete años Ah, mira Cuesta ir en Laguna Verde Sí, sí No es fácil No, y antes no Ahora Ahora estás fácil Y gasta la gloria Porque tienen agua Tienen toda la hueá Para arriba Lo único que fue Que llegó mucho Un alcohófica Pero Antes era un paraíso Exactamente Ya muchachos Como ven aquí estoy Me puse a vender aquí Me cambié de lugar Ya no estoy por allá Donde estaba antes Ahora me puse acá ¿Por qué? Porque también es como Una esquina Anda a ver Tanta gente Por aquí Y parece como Que aquí hay más Más gente que vende Antigüedades Entonces por eso Me puse Para este lado Ahí está Eso es lo que trajimos Para la venta hoy día No hemos vendido nada todavía Es más Ya estamos 5.000 menos Porque compramos La monedita esa Del Che Guevara Así que Pero igual Porque sé que la voy a vender igual Y Consultame ¿Qué está? 20.000 La moneda del Che Guevara ¿Es moneda o medalla? Me parece que es moneda Mírenla nomás A lo mejor Usted le pega más ¿Qué vale la Che Guevara? 5.000 Es moneda Es moneda ¿Cierto? Porque tiene Dice un peso Porque dice un peso Justamente Cuando es medalla No dice ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué lechera? Esta está en 3.000 ¿Qué? ¿Cuánto lo que está? 20.000 20.000 La moneda 20.000 20.000 ¿Qué le doy? Ahí parece que hay 41.000 Me parece que leí o no? Ahí ¿Qué dice? Ah, no, no dice nada Y al otro lado Ahí Hay otra fecha No sale No, la fecha es una realice ¿Qué sale? A dos lucas cada una Y las 6 en 10 lucas ¿Qué me baja? ¿Cómo? Ahí me baja Eh, 2.500 se lo dejo ¿Le puedo hacer transferencia? Sí, claro ¿Y la bolsa? Ninguna No traje ninguna bolsita Y quiero trabajar Después lo pinta Y le pongo un discurso Ah, qué lindo ¿Le pone que planta o algo así? Eh, sí Una plantita ¿Y este qué sale? Esa está en 35 Sí, tiene el hoyito hecho Ya para Son bonitos Yo tengo en mi casa Lleno de plantitas Con cositas así Ahí va caminando la primera venta Y es divertido Porque es el estero Eh, lo publiqué por internet Súper barato Lo publiqué en 3.000 pesos Mucha gente me decía Ya, yo lo quiero, yo lo quiero Y yo a todos les pasaba mi cuenta El que lo compraba primero Pero se lo quedaba Pero nadie se atrevo a pagarlo Y ahí se va Se lo lleva la señora Que lo compró en 2.500 pesos Ahora quedan todos picados 45 minutos 45 minutos la cámara Con el flash Estaba operativa Gracias Ya, amigo Consulte nomás Consulte nomás caballero Y dice guerrillero heroico Ernesto Che Guevara La busqué por internet Y la venden Entre 15 y 25 lucas justamente Era el valor que aparecía Así que yo creo que mejor Le vamos a bajar el precio De 25 Mejor vamos a pedir 15 Para que se venda más rápido Para que se venda más rápido Así que yo no No me interesa tenerla Y a mí me interesa hacer plata Ya varias se están yendo parece Son las 1 y media Consulta nomás amigo Estaba saltándolo a nombre 15 15 está ese Acuerda está operativo Sí, de automático Pero ya vi la está 35 está esa 3000 Es de plata ese Abrochan de compara antes que llueva Toma nomás amigo Con confianza No vaya a cometer un suicidio Nomás La radio La radio está en 25 lucita 45 Corto Este Está inquieto ¿Y qué anda buscando Algo más grande? No hay de municiones No Es el problema Yo tengo un 45 Y imposible pillarle municiones Tengo que hacerla Permito Sí, todo Adelante Usted tiene licencia Para conducir Sí, tengo la A5 Ya A5 y C Lo único que es más rápido Haganlo igual Como decían Que es mentira Esta cuestión Que no va a ver Para puro meter miedo Esa está en 5 lucitas Una Stepside O picape minero Ah, manejaba lanzaagua usted? Y por eso me dejaron En Santiago Fuera de Alcaraíso ¿Y cómo es manejar un lanzaagua? ¿Cómo es manejar un lanzaagua? Es más fácil que alquiler Pero es entretenido ¿O no? Porque es caro No, si yo no pienso Mire, todos los años Trabajamos en el lanzaagua Tres choferes ¿Usted fue a Carabineros? Sí Yo entré por Mire, en Carabineros Me fui a recito Conté un colectivo Y llegué a una línea Tres choferes Y la tremoría de la tonta altura Que, puta pelada Me decían Cuenta con Paco Le quitan la teja Mira, el judicial mayor Mira, Alejandro Le lloré la carta Que aquí, acá Pero es que no me identificaba Claro Porque me decían Ya, pase el señor Porque yo le decía Con respeto Mucho, claro Pero cuando Allí estoy con don Carlos Cáceres El calloncho Carlos Cáceres es su nombre Carlos Cáceres, caray Carlos, caray Ah, ahí está Buena Rafael, caray No, este es de los caray buenos Esto, de todas partes Me dicen, no, mío Las cabras De la panadería De ahí Entré una vez Y ahí están máquinas Chacamonea ¿Cómo se llama? Chacamonea El amigo ahí vino a buscar El sopletito Para llevarlo Que le sea de su agrado Y que No No, de su colección No Es un recuerdo De cuando era chico Cuando era chico Cuando era chico Con mi papá Que disfrute los recuerdos Entonces, amigo Porque yo voy a disfrutarlo Que lo disfrute tú también Chao Me trajo suerte, eh Me trajo suerte, eh Oiga, lo mismo Me he pasado Cuando paso a hablar Con los comerciantes Y aquí ya casi todos Me conocen Medio del paraíso Carlin Todo por Carlin Había vendido Por Lucas Es todo lo que había vendido Así que me cayeron De lujo Las monedas esas Claro Entonces Es que yo Comparto harto Con los de este Porque miren ¿Se nota que le gusta La conversa? Yo me tragué Y se llama Anda con fotos Ahí, mira ¿Cuál es usted? ¿Ese? ¿Este? ¿Era bien encachado Cuando joven? ¿Era bien encachado Cuando joven? Esto lo me llevó A la separación ¿Y qué pasó ahora? Y me dijo A pilotoso No, tengo 80 años Ah, los años Los años Hoy hicieron los sueños Si usted viera Viechito de 60, 65 No hace lo que hago yo No, se ve bien parado Claro Yo bajo a pie Y como ando Como empezado Con este Tu vermino A ver, muestro Esa es la primera esposa Mi esposa A esta esposa ¿Y los hijos? Los dos hijos Este Ahora está huerto Con la cuestión De la droga Ya Yo le digo Puedo sacarlo Te he dicho siempre No te metáis En la droga dura Ahí tenía El título Se pega Sus buenas piteadas Pero de marihuana Vas a azar No me hizo caso Y empezó a transmitirle ¿La marihuana No es tan dañina? Ahora está en Temuco Está en una casa de acogía Aquí estuve durmiendo En el aeropuerto Ya, ahí ¿Quién está acá? Ahí Cuando hice la primera comunión ¿Es usted? Claro ¿Era gordito? Esto le decía yo Yo Le decía a mi mamá Que trabaje en el hospital Mamá Pregunte Que algo Para adelgazar Y otra ¿Sabes por qué? Porque Las veces que Voy al colegio Se me salía Las veces que voy al colegio Se hacen Se burlan De los gorditos Y los chicos Y yo no quiero ser gordito Quería ser alto Flaco Ahí está mi hija ya Cazada ya con el nieto ¿Y este quién es? El marido de mi ¿De su hija? De mi hija, claro Ahora le detectaron Hace dos semanas Se han cancelado el estómago ¿A ella? A ella Tiene 50 años Esto de acá Sensor Polanco Claro ¿Y ese quién es? Yo No es Sandro Por si acaso Soy yo ¿Verdad? Tiene toda la pinta de Sandro Aquí Estoy a dentro del túnel ¿Verdad? Aquí Le pedí a uno Que me sacara la foto Y me la sacó lejos Y yo le dije Oye Mira puta Si yo sé que soy tú Esa no es la bomba Que corresponde al mortero No Esta es más grande No Claro Esa la tenían de adorno En la carta Entonces ¿Qué edad tenía ahí usted? 19 años 19 años Y tiene 80 O sea Hace 61 años atrás Claro Aquí está usted Hace 61 años ¿Ah? ¿Y anda siempre Con esta foto? Eh Mire Eh Cayeron medio sordos El familiar No Escucha bien El familiar de este cabrón Ahí estoy yo Eh En honor a los que han fallecido Allá en Perdehue Y aquí está Perdehue ¿Perddehue para dónde queda? Eh Para la pericleta Panamericana norte Eh ¿Santiago? Eh No Es como una especie de Santiago Pero es Hay que pasar lampa Hay que pasar Perdehue No la conozco Los Los vidrios Es camino al A ver acá ¿Quién está? Ahí está Para cuando se casó mi hija ¿Cómo se llama la hija? Eh Ingrid Ingrid Ahí está Miren La mañana Cuando salió graduada Y como salió reina del colegio La pintaron Le pusieron taco alto Mira Bonita se veía Hermosa Claro Contenta estaba Mira Cuando mi hijo Cayó preso En Iquique ¿Ya? Fui a hablar con la jueza Para que le dejara Para que le salgara ¿Las bajas? No Para que lo salgara A Valparaíso Yo día Para que cumpliera Condena En Valparaíso Yo le dije Su señoría Como ya uno Ha sido carabinero Tiene el lenguaje De su señoría Le dije yo Gociana No oiga señora Como dicen algunos Que gociana Le dicen señora No se nos acostumbran Claro Yo Sí A señoría ¿Quién es usted? No soy yo Ella me compró Todo el traje ¿A verla? Es de plata Buena pinta Mira De guaso De guaso Claro Pongas así A ver Así Pongas así Ahí está Dígame Hola Yo tengo problemas De calle De calle Ayuda Un 10 pesos Interesivo Uy No vayas a los comedores Que hay acá No vayas a los comedores De la tarde Me quiera un mío Es 421 Que está en la matriz Allá arriba Pero ya Son las 2 de la tarde Me quiera un mío Ah ¿Es antes de las 2? Sí Dos y media Una O algo así Sí Allá El curso de instinto Que está en la matriz Allá A las 2 y media Y la que está en la iglesia Ve que no lo estoy mintiendo Porque yo conozco Todas las picadas Yo no los conozco Por eso te pregunto Ya Oye ¿Y cualquiera puede ir A esos comedores? Cualquiera Yo podría ir Por ejemplo Sí ¿Sí? Yo también puedo ir ¿Y hay que pagar algo? 100 pesos ¿100 pesos? 100 pesos No Porque en la matriz En la matriz también Está acá en el hospital aquí Y le saca ahora A la esposa A la esposa A las parejas A ellos mismos Le saca Le saca ¿Qué se llama? Le saca ahora De terno Porbata Amarillento Amarillento De su mamá De su mamá De su papá Mi papá Claro Y llegó Él dijo Cercó Una carretilla Y como la conocían Ahí en la campintería Le hicieron un cajón Para reducción de hueso Pero era tan grande Mi papá Que Pusieron los Cosiamat Era grande Como usted Claro Pusieron Las piernas Los brazos Y cuando fueron A poner la cabeza No tenían Así que La pusieron Y sobrepusieron La tapa Encima de la cabeza Yo paso A ese Últimamente Andado más sensible He sido acompañado Por la pareja Esta es Santiago Otra pareja Que es de aquí Del varón ¿Cuántos años murió? El año 46 Como le digo Se suicidó Se suicidó Se... Mire Para que no crean Más que andaba Para que no creyeran Aquí está Aquí está El que va volando Ahí es su papá ¿Ah? El que va volando Ahí es su papá Este Cosiamat Eh... Saltó a la muerte Desde 20 metros Eh... Grais deja una viuda Con cuatro hijos Olga de 12 años Teresa de 4 Carlos de 2 Y Frecías De sólo 7 meses Y aquí se se enmaya La esposa ¿No? Pues mi padrino Que... Era sufer de micro Estaba libre este día Y escuchó por la radio ¿Cómo está? Ese es su padrino Mi padrino Y él ve que... Mirándolo Y ve que se tiró Y se enmayó Y ahí lo sujeta Una enfermera Y yo soy un auxiliar Y acá ¿Y acá quién va acá? Ahí lo llevan Llevan el patrino ¿Cómo se llama? Ah, y lo llevan fallecido Oye, qué fuerte esto ¿Ah? ¿Qué fuerte esto? Claro, pero a mí me dicen ¿Para qué andáis con esto? Es que si yo lo hubiera conocido en vida No andaría Porque me afectaría ¿Usted no conoció a su papá? No, pues a los dos años Que le... Eh... ¿No se acuerda nada? Claro Y yo tenía la fama De Cofiamar Y no es porque era carabinero Sino que cuando Cuando estaba libre Y día el pago Y a Cofiamar Con el tesoro Esto lo dejo al pasar Una buena Una buena Ese que está ya en Chillán Pero está en la cordillera Esperando una hermana Que ya le dijeron que tenía muerte De Cofiamar Muerte de... Cerebral Cerebral A ver, vamos a ver Claro, porque oigan No se cambian Para el 17 del 3 Manchow Claro, este... Claro, este lo jugué hoy día Entonces, sueltenme a los comparentes Antes que llueve Antes que nos vamos Todo barato Todo a la venta Lo que está acá Menos yo que me arriendo por hora Gano más Ahí está usted Manejando la tanqueta ¿Qué vehículo era esto? ¿Esta es la polola? Ah, de San Bernardo Ah, tirapinta la polola Ah, sí, sí Porque la conoció mi señora ¿Son amigas ahora? Sí, pues dijo No, es buen amor ¿Y por qué terminó con la señora? La señora Porque me perdonaba todos los meses Ah, por la infidelidad Me perdonaba todos los meses Porque llegaban mujeres Y cuando yo les contaba A los compañeros ¿Y para qué les dais la dirección? ¿Cómo se les ocurre que yo les dais la dirección? ¿Son los jueganes de la guardia? Lo primero que le dicen ¿A quién viene el sargento? Lo sabían Ahí está usted En la morgue Con los cadáveres Y estos son unos finados Este es un cadáver Este oso cadáver Estas son las cámaras El año 96 Oiga Ya, ya muchachos Ahí está Estamos listos con la moto Terminamos de vender Mira Aún queda gente vendiendo por acá Nosotros estábamos puestos ahí Y en el lado donde yo estaba Ya no hay nadie Nos fuimos Pero acá estábamos con don Carlos Garay ¿Sí o no? Y junto a don Carlos Garay Nos vamos a despedir Más conocido en los bajos fondos Como el Carlin El Carlin, eso ¿Me saca una foto en la moto? Pero claro Con su teléfono A ver Ahí va la foto Ahí Eso, muy bien Ya, quiero Ahí, ahora una más Como con velocidad Eso Dejale, ya ¿Con cuál estás sacando? Con el suyo ¿Me va a salir aquí? Sí, pues ahí está, mire Ya Siéntese más Una de frente Una de frente ya Una de frente ya Todos los días Vamos a sacar con casco La que le mostré la foto De la pareja Tiene seis nietos Hijos de un iraní ¿Y de quién? Tienen Bueno, los conocí De doce Diez Y nueve Claro Que les gusta Que ahí los vaya a ver Porque Me pongo a jugar La pregunta con ellos Y digo A mí me gusta Transmitir los partidos Aquí avanza Bueno, va a transmitir Aquí parte El jugador De ¿Qué se llama? De Lenteja Junior Y le pongo nombre A los clubes Pero para la rica Enfrenta A la defensa Del conjunto De Roto Loco Y todo Acaban de decir Que un jugador chino Se llama Yamimoto no Camina ¿Yamimoto no Camina? Yamimoto no Camina Ah, qué digo Y partían para allá Abuelito ¿Y el otro ¿Tu culito saca llama? Que el arquero De los dos Claro, claro Oiga, la risa El buen humor Es la clave fundamental De la vida ¿O no? ¿Cómo ha sido el humor Para usted? Claro Oiga, el carabinero O sea, lo mismo Que el guardia Nos falta El carabinero Grandote O a todos Entonces yo Ya Terminamos allá En Valparaíso Ya conversamos Harto rato Con el caballero Don Carlos Bien simpático Me cayó bien Bien entretenido Lo que estuvimos hablando Y ahora Estoy acá en Viña del Mar Porque me vengo A juntar con una persona Que le vengo A entregar una botella Una botella Que compré hace tiempo Atrás En la Feria de Laguna Verde Mil pesos Se la vendía acá al amigo Y acá se la vengo a entregar Y me devuelvo ahora ¿Qué tal, compadrito? Hola, hola Yo soy Jaime De La Botellita Ahí se fue El autito Estamos listos Oye Aquí me gané más plata En todo el día Que estuve trabajando En la Feria Vendí la botella En 20 lucas Me gané 19 No es malo Y allá estuve vendiendo Todo el día Igual yo agradezco Todas las ventas O sea ¿Vendí cuánto? 12.000 Más 2.500 Vendí 14.500 Agradecido Y está Ando re pato Ando re corto De dinero Y necesito hacer dinero Para salir a comprar cosas Y vender Cosas de marzo Que no sé por qué En marzo Uno siempre anda más tarde Vamos a dejar la moto Ahí un ratito Me voy a pasar A comprar una bebida Y me voy a ir a sentar Y terminamos De finalizar este video Del día de hoy Con algo que les quiero conversar Empuje Hola Ya Descansemos un ratito Tomemos sombra Después de tomar tanto sol Viste Y cuando uno va arriba La moto A diferencia de los autos No tiene techo No tiene sombra Va todo el sol Entonces me dio Demasiado calor Me compré la bebida Una pesi Pesicola Pesi 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 Y Y me vine a sentar acá Un rato A ver los autos pasar Y justo ahora No pasó ninguno Estaba lleno De autos delante La ley de Murphy Creo que se llama eso Que es loco Trabajar Todo el mundo Necesita trabajar No se trata De un tema económico Solamente El trabajar No se trata De la vida La vida Ya vivir Es un trabajo duro Ya soportar la vida Vivir la vida Estar con la vida Ya es un trabajo Ya desde que naces Es un trabajo duro Atravesar un canal estrecho ¿Cierto? Salir Desde todo ese lugar En el que uno Creció ¿Cierto? Se creó A este ambiente Sin esa agüita calentita Que nos cubría Que nos cubría Ya es un trabajo tremendo El solo hecho de nacer Tengo 34 años Según un estudio De estos que no sé De dónde son Porque solamente leí El título de la noticia Decía que a los 34 años Según un estudio Se acababa la juventud Y empezaba la otra etapa De la vida Y yo tengo 34 años Aquí estoy Mira, ahora está lleno de autos ¿Viste? Ahí está Pues se juntan varios autos Da el verde Y se van Y después está Vacío todo Para vivir y trabajar Para vivir Genial Me encanta vivir allá Pero Necesito trabajar Porque yo no tengo Ningún colchón Yo no tengo Plata en el banco No tengo Una jubilación No tengo Una pensión de gracia No tengo Ninguna otra entrada Más que esto Que hago yo De comprar y vender cosas Porque lo aprendí Porque yo nací En este mundo Porque mi papá Era anticuario Porque yo tengo 34 años Y mi papá Lleva 36 años Trabajando en las antigüedades Yo crecí en este mundo Entonces lo conozco Sin querer Queriendo Aprendí a quererlo Aprendí a respetarlo Aprendí a amar el oficio Aprendí muchas cosas Pero yo Yo no elegí ser anticuario Yo nací anticuario Ahora Podríamos discutir ¿Qué es lo que es ser anticuario? Eso va a dar Para otro capítulo Pero Anticuario Como dice el Diccionario Es quien vende Antigüedades Y yo vendo Antigüedades Y también vendo Cachureo Y también vendo Cosas modernas Y vendo de todo Vieron que hoy día Estuve a todo el sol Otra vez también Vendí 14.500 pesos Y fue por suerte Porque al final Me quedé a hablar Con un caballero Yo dije A las 2 me voy a ir Y cuando Y cuando me dieron Y cuando me dieron Las 2 de la tarde Yo estaba hablando Con este caballero Que no paraba de hablar Nunca Que me habló Me habló Me habló A mí me encantó Me encanta Yo los escucho Me parece muy agradable Escuchar esas historias Que me da este caballero Y yo estaba con él Y dije Ah, ¿para qué me voy a ir? Lo voy a seguir escuchando Nomás Un buen rato Voy a ver hasta qué Hasta qué punto Este caballero Me puede hablar Sin que yo me vaya Al final Terminé ya Yéndome yo Porque Y como a las 3 de la tarde Ya cuando me vine Pasó un hombre Que vio el soplete Y me dijo Querís 12 lucas Por el soplete Y le dije Así que gracias a él Prácticamente Vendí el soplete Porque me quedé A escuchar sus conversaciones Mira Como es la vida De entretenida Y si no es por ese soplete Hubiese vendido La cantidad De 2.500 pesos Todo el día Eso Es malo Es malo Para mí es malo Me gasté más En benzina En venir Y en devolverme Que lo que hubiese vendido Bueno Por suerte vendí El soplete Poder recibir dinero Por esto Que empezó como un juego Pero que de a poco a poco He ido viendo Que se está tornando Algo más concreto Más serio Y que podría Llegar hasta Trabajar de esto Y vivir de esto Yo Oye Yo ganando Un sueldo mínimo Por esto La hago Tarea bien interesante Oye Si es que dejé la moto Con el casco allá tirado Vamos para allá Llevo mucho rato aquí No venía muy esperanzado En hacer muchas ventas Dije Mira Me conformo con 10 lucas Porque Mi principal objetivo Era Grabar alguna historia O grabar algo interesante Creo que este caballero Fue muy interesante Daba más de un capítulo Mostrar lo que él hablaba A mí me gusta trabajar Me gusta vender Comprar estas cosas antiguas Me gusta encontrarla Me gusta después conocer A quienes se las vendo Pero ya es por un tema Porque me gusta ¿Verdad? Pero yo principalmente Lo hago con necesidad Por trabajar Porque de esto como De esto comino De esto vivo Y Y esto de hacer el video Es netamente algo Y empezó como un hobby Como una Un gusto Una pasión Y salió espontáneo Y hoy en día El canal está dando Cerca de 200 dólares mensuales Y Y eso me tiene contento Porque Que badacán Que badacán Poder recibir dinero Por esto Que empezó como un juego Pero que de a poco a poco He ido viendo Que se está tornando Algo más concreto Más serio Y que podría Llegar hasta Trabajar de esto Y vivir de esto Yo Oye Yo ganando Un sueldo mínimo Con esto La hago Tarea bien interesante Oye Si es que dejé la moto Con el casco allá tirado Vamos para allá Llevo mucho rato aquí Ya muchachos Ahora sí que los dejo Miren disfrutando De este cono De helado De este día de calor Ahora sí que me voy Me llevo unas uvas Unas carnes Me voy a ajustar Con un amigo Que también tiene Un canal de YouTube Pablo Motochilero Así que nos vamos a comer Unas carnecitas Ahí en mi casa Ahora Ahora nos vamos Compré esta bota En 1500 pesos Está bonita Bien bonita Ojalá esté buena La vamos a probar La vamos a probar Gracias por ver el video.